... ... Cientos de personas se han concentrado en el centro de Madrid para pedir una solución al conflicto del Sáhara una vez que Aminatu Haidar ha regresado a El Ayun. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, dirigentes del PSOE y otros partidos, movimientos sociales y plataformas independientes han pedido una solución justa y duradera que respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharau.